Continúa el desarrollo urbano en la avenida Jacobo Macluta, esto es Santo Domingo Norte, República Dominicana. Los proyectos de construcción de apartamentos y casas cada día son más notables y de más alta calidad. Señores, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis La Paz y en esta ocasión les voy a presentar un proyecto que se estará desarrollando en la avenida Jacobo Macluta, Santo Domingo Norte, República Dominicana. Puntualmente este proyecto se estará desarrollando en el sector de Colinas del Arroyo 2. Es un sector que colinda con la avenida Jacobo Macluta. Les estaré presentando las imágenes y comentando las características de este proyecto. Recuerda que si te interesa más información o si te interesa que subamos otro tipo de contenido o alguna propiedad puntualmente, déjamelo en los comentarios para que podamos hacer videos y contenidos que se ajusten a lo que ustedes andan buscando. Rápidamente, este es un proyecto que estará siendo desarrollado en un solar de 16.714 metros cuadrados. Es un proyecto bastante ambicioso con muy buen tamaño. El proyecto contará con cinco torres de 11 niveles cada una con áreas sociales, piscinas, gimnasio y gaseo en lateral izquierdo. Acceso pedatural principal en fachada azul y acceso pedatural secundario en fachada norte en el E.E. central. En dos tipologías de torres, un apartamento de 100 y 88 metros cuadrados de 3 y 2 habitaciones con 6 unidades por nivel. Acesible desde amplios núcleos con áreas de servicios y patios en el primer nivel de cada plataforma. Dentro de la característica de los apartamentos de 100 metros cuadrados, tendrán sus tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, sala de estar, cuarto de servicio y área de lavado. Dentro de la característica del apartamento de 88 metros cuadrados, se encontrarán con dos habitaciones, dos baños, su sala, comedor, cocina, balcón, cuarto de servicio y área de lavado. Y los apartamentos de 98 metros cuadrados tendrán tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, sala de estar, balcón, cuarto de servicio y área de lavado. Las unidades, señores, van desde 100 mil dólares americanos. Solamente se reserva con mil dólares, completa el 5% junto con la firma del contrato de separación. Durante la construcción completa el 20% y ya contra entrega simplemente completa el 75% restante, sea sin financiamiento o con financiamiento. La torre A es la primera torre que se estaría entregando para marzo 2024 y la torre B para junio 2024. Así que si te interesa este proyecto me puedes contactar al número que aparece en pantalla o escribirle en el comentario y te estaré respondiendo lo más pronto posible. Si te gusta el video dale like y suscríbete para que estés al tanto de los próximos contenidos que estaremos subiendo. Subimos contenidos todas las semanas muy interesantes que pudiese convenir de una de esas opciones que subimos. Muchas gracias.